Ramón Yepes vive en la vereda Buenavista de Ituango. Él y su familia habitan esta deteriorada casa de bareque. Sin embargo, las condiciones de vida de Ramón y su familia cambiarán. Pero ahora, últimamente, si se logró con la ayuda de mi hermano y el alcalde, que me está dando la carita de tapia. De igual forma que Ramón, otras 30 familias ituanguinas podrán restaurar sus tradicionales casas empotradas en las veredas más lejanas del municipio. Una casa de material aquí puede ser muy fácil para construir, pero la tapia legalmente es una casa muy buena. Ituango tiene un déficit elevado de vivienda en la zona rural debido a la dificultad para ingresar los materiales de construcción, por lo que la tapia es lo más práctico en las zonas de difícil acceso. Se están construyendo aproximadamente por vereda un promedio de tres, de seis viviendas por vereda, para la cual la comunidad se ha sentido muy favorecida. Las casas de tapia han acompañado a Ituango en toda su historia. Los indígenas y primeros pobladores han dejado un legado que aún pervive en el tiempo. Y luego... Y luego... Gracias.